¿Cuáles son los que han llegado a la ciudad de Villacarles? ¿Cuáles son los que han llegado a la ciudad de Villacarles? ¿Cuáles son los que han llegado a la ciudad de Villacarles? ¿Cuáles son los que han llegado a la ciudad de Villacarles? ¿Cuáles son los que han llegado a la ciudad de Villacarles? ¿Es normal este nivel en esta época? Bueno, por suerte tenemos el agua suficiente, ha habido años que no ha estado tan lleno y bueno, realmente mantenerlo en este nivel es el paisaje que todos queremos. Por otro lado también hubo controles de alcoholemia, ¿no? Hubo controles de alcoholemia el fin de semana en Libertad y General Paz, donde se retuvieron 8 vehículos, 12 fueron los alcoholemia positivos, 4 de estos vehículos fueron entregados a otros conductores que estaban en condiciones de continuar. ¿Son jóvenes en la mayoría de los casos? Sí, la mayoría de los casos son gente joven y lo hacemos en un horario que es la salida de los baliches para evitar accidentes, ¿no?